Muy buena gente, bienvenidos de nuevo por entrar al canal, gracias por meterse en este video Y vamos a ver Lord of the Lost, la banda que estuvo en Eurovisión, está en Eurovisión pasado, hace un par de meses Sí, un poco tardé, pero bueno, no importa Yo ya he hecho el de Chachachá, que era la banda finlandesa, así que se lo dejo por acá para que lo vean Y me han comentado, digo, Lord of the Lost sacó un cover de esa canción Pero bueno, ahora igual vamos a ver la canción de esta banda que hizo en Eurovisión Son unos alemanes re locos, que están vestidos bastante extravagantes Y no tuvo mucha repercusión, pero a mí me gustaron, la verdad que a mí me parecieron geniales Y bueno, por eso quiero hacer la reacción ahora de su tema Blood and Glitter, que fue la que presentaron en Eurovisión Así que sin más que hablar, vamos a escuchar el tema, a ver cómo suena Ahí vamos chicos Blood and Glitter, sweet and bitter, we're so happy we could die Blood and Glitter Blood and Glitter Está buenísimo, en los vestuarios Blood and Glitter Blood and Glitter What we are is but a choice A promise to ourselves We are free to reign and change Never forget that I go, there's no need to know Whether above or below It's good to be a choice That is why we are both from the same blood Blood and Glitter We're so happy we could die We're so happy we could die We're so happy we could die galera Lead and Glitter And there it will Blood and Glitter We're so happy we could die Blood and Glitter Satan is in a way We're too far before we arrived Now go, go Let's go back Flow Flow que bueno que tal, la verdad que es eso lo que me pasó a mi cuando vi Eurovision los vi con los trajes, con los maquillajes con la locura, con esa que tiene una pierna que se le ve, la otra que no y me llamaron la atención un montón Napalm Records, bueno, es una discográfica que tiene bastantes, creo que son europeos las bandas que contiene que es generalmente heavy metal y está buenísimo, y otra vez de nuevo que era lo que yo decía de Finlandia que era en realidad un sonido mucho más pop que contenía cosas pesadas pero modernas, no tenía alguna guitarrita por ahí y que le hacía mucha referencia a Rammstein y estos también, o sea, estos van con Rammstein también, así que eso me encanta de hecho yo voy a ver Rammstein ahora en Portugal el lunes que viene entonces digo, bueno, que mejor forma de darle con estos también y estos también tienen mucho, a ver, empieza suave, pero tiene la guitarra super distorsionada y pesada que empieza, arranca ahí y tiene el pianito bastante distintivo de la banda así que le meten un poco de influencia por ahí y me encanta lo que hacen en el estribillo como que meten esa suavida y melodía media tétrica con el piano que le da otro toque y de paso, mientras las guitarras sonando a toda marcha y la batería también ahí arrancando porque después me gustó mucho el arreglo que hicieron que iba cantando iba con la batería esa, como que se sincronizaron todos y después se liberó eso me gustó mucho ese arreglo que fue como por el verso todavía por ahí y nada el estribillo más liberado la bata más calmada pero igual me encantó que el estribillo empiece como suave y después y después el post-stribillo así que vamos a seguir batería como moderna y ahí empieza a caminar y ahí empieza a caminar y ahí empieza a caminar y ahí está y ahí va el arreglo el arreglo el arreglo Satan Sinner el post-stribillo está buenísimo sangre y brillos y la glitter es como también como purpurina como lo que tiene ahí entonces es eso como combina y el tipo canta grave canta profundo pero después los gritos así súper fuertes entonces eso la temática de la sangre y eso y go go el post-stribillo como que va cortando también para dar justamente un final a esa parte pero después para indicar una siguiente el estribillo en sí también muy arriba esta vez no empezó suave o sea lo hizo distinto eso me gusta que sea dinámico que sea variante y la batería ahí a pleno las guitarras súper también sólidas desde los costados y el piano lo que tiene es eso ese distintivo que también hace que hace que mete la melodía ahí que le suma una cosa también llamativa ahí va de nuevo como lo hace juro ahí que bueno me encantó la canción me encanta sigue el riff ah termina el riff está bueno solo de teclado ahí termina la batería con la doble hombro que locura sacó la peluca ahora quedó pelado blood blood and glitter que bueno la verdad la combinación la combinación es eso de los riffs pesados de los gritos pero a la vez melódico voz grave y el estribillo más justamente con melodía hace que la canción sea original y está buenísima y sea bastante poderosa la verdad lo que me gusta es ese reloj que les digo a ver si lo encuentro está buenísimo porque en realidad la canción viene liberada viene suave al principio viene con el verso más duro pero después te encajan todos eso te agarra una cosa una detección de decir ¿qué pasó acá? y eso está buenísimo y me encanta así que la verdad que la banda está muy buena me gusta el sonido me gusta la canción esta y también lo que dice que es como también una cosa buena una cosa mala no esperamos la vida estamos felices de que vamos a morir o sea como que tiene que ver con todo así que está buenísimo y no tuvo la repercusión que por ahí me decía no sé a mí me hubiera gustado que tuviera más votos pero tuvo muy pocos no sé si fue porque fue muy excéntrico muy controversial o el estilo era muy pesado pero a mí me parece que encima contiene cosas por ahí pop y suaves que pueden atrapar y además le mete lo pesado así que a mí me gustó y yo le daría le daría más chance y seguiría escuchándolo así que espero que les haya gustado el video reacción denle like chicos que así que no cuesta nada le damos con todo opinen a ver comenten qué les parece esta banda para mí está bastante buena a ver ojalá que siga surgiendo que siga creciendo y bueno suscríbanse para más que ya somos casi mil vamos vamos que no cuesta nada ayúdenme así llegamos a los mil seguimos con las reacciones a pleno con los covers y con los originales que están en mi canal también así que sin más que hablar chicos nos vemos en la próxima gracias